De Marisela Villanueva Busuko Quest Busuko ¡Suscríbete! Oh, es el dios del trueno de los negros africanos Lo viste de robo y blanco y lleva un hacha en la mano En el día de su fiesta Los negros tocan tambor Con ron y frutas frescas expresan su adoración Y todos cantan ¡Suscríbete! 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 La mesa de fruta Eso Con ofrenda de amor y fe Un loco y un platanito Pues creía que era un bufé Fue creía que era un bufé Alguien crió Barrina se desmayó Un muro que toló muerto Y otro que se despojó Fue la que te le ha hecho un santo Muy furiosa, me grito Me encanta ya, mira Mister, don't touch the banana Pues la ofrenda se despecta Con eso no juego yo Mister, don't touch the banana La banana es del chancón Oye, escucha mi canto Que se me suba el santo Mister, don't touch the banana La banana es del chancón Barrina yo Barrina yo no Mister, don't touch the banana La banana es del chancón No me toques la banana Que no me da la gana ¡Vamos conmigo, conmigo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Oye, ¿cómo canto yo? La banana es de Chancó Cambio silencio La banana es de Chancó Se gobe, te respetas tanto La banana es de Chancó Y este cuento se acabó La banana es de Chancó La banana es de Chancó La banana es de Chancó La banana es de Chancó